De Jordania, ¿qué pasará? Que son varones sonarios, todo lo que habéis pasado, con que hacéis la vivengada, a los fuertes lo sufristeis, ven las zonas han cambiado, puesto que ahora estáis arriba, ¡os cagáis en los diabajos! ¡Gracias! Mucho tiempo no ha pasado, ni pongo nada, esto ha cambiado, si en verdad son enemigos, ¿por qué coño emplea sus actos? Con el débil el de abajo, con el par y el humillado, contra aquel que está de arriba, ¡le bajamos la bataza!